Isaias y su grupo Me coge el amor que yo te di Nunca en el mundo encontrarás Hoy no quieres nada de mí Y te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo ya abandoné A mi padre también dejé Hoy no quieres nada de mí Y te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Dónde estamos? A ver Para el hijo Jonathan Galarza Carmen Galarza Y su esposo ¡Cantamos, cantamos! No, 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 no No te vayas, no me dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor No, 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 no No te vayas, no me dejes Ven, 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 ven Necesito yo tu amor ¡Viene y llega Debroner ¡Bam, bam, bam! ¡Vamos a ver la gente más tan negra! ¿Dónde estamos los señores? Podríamos a bailar esta noche ¡Vamos a ver la gente más tan negra, por favor! ¡La primera parejita se lleva un disco! ¡Vamos a ver la gente más tan negra, por favor! A ver si los señores podridos nos ponemos a bailar, a gozar ¡Y se viene el sabor de los bros de los cariños! ¡¿Dónde estamos los invitados?! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡El gana Martillo! ¡Beso! ¡Y para más travieso! ¡Orlando de la impanta! La tarde ya va cayendo, lleno, mi cuerpo desvanecer Una noche muy triste por tu parte de ingrana mujer Cuando te atuve en mi brazo creí que tú me querías mujer De mi mamá estuve solo un día en tu amor ¡Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor! ¡Yo de pena moriré si no vienes con mi amor! ¡Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor! ¡Yo de pena moriré si no vienes con mi amor! ¡¿Dónde estamos a ver los invitados, invitados?! ¡Y que vivan los bautizados, también! ¡¿Dónde estamos a ver los compadres, los compadres, los compadres, invitados, invitados a bailar?! ¡Así empezamos, suavecito! La tarde ya va cayendo, lleno, lleno, mi cuerpo desvanecer Otra noche muy triste por tu parte de ingrana mujer Cuando te atuve en mi brazo creí que tú me querías mujer De mi mamá estuve solo un día en tu amor ¡Y que una eres tú! ¡Ya vas a ver! ¡Ya vas a ver! ¡Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor ¡Yo de pena moriré si no vienes con mi amor! ¡Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor! ¡Yo de pena moriré si no vienes con mi amor! ¡Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor ¡Yo de pena moriré si no vienes con mi amor! ¡Ay amor, 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 ven a calmar mi dolor! ¡Yo de pena moriré si no vienes con mi amor! ¡Yo de pena moriré si no vienes con mi amor! ¡Y donde está la gente más alegre! ¡Oh, saludo! No puedo comprender imposible triste amor No puedo comprender qué pasó con esta amor Tan feliz el amor caminando por el jardín Tan feliz el amor, caminando por el jardín Tú y yo mi amor, feliz, feliz Como lo decíamos mi amor, vamos, vamos, vamos Ay, 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 ay No te estás amor, no te estás amor Ay, 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 ay No te estás amor, ven tú a mí Bueno, 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 bueno Hombre y mujeres con la mano se arriba 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 ¿Y dónde estamos los más alegres, por favor? ¿Dónde estamos los padrinos? Quieren ver esta noche bailar a gozar ¿Y se viene el sabor de los brothers? ¿Dónde estamos los más alegres? ¿Dónde estamos las parejitas más alegres, por favor? Ahora seamos a bailar y a gozar Para el señor Don Ángel Alarza Hacia Nueva York Y son los tristes que dé Son los tristes que dé, mi amor Y para todos mis amigos en Nueva York Brooklyn ¡Ata allí! ¡Ata allí! Solo triste que dé Cuando te fuiste de un gran mujer Solo triste que dé Cuando te fuiste de un gran mujer No sentiré lo que es amar Porque quiero decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque quiero decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Este pobre corazón Este pobre corazón Sufrido por tu forma de amar Este pobre corazón Sufrido por tu forma de amar No sentiré lo que es amar Porque quiero decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque quiero decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Sigo esperando, esperando tu amor Cuando te fuiste de un gran mujer Solo triste que dé Cuando te fuiste de un gran mujer No sentiré lo que es amar Porque quiero decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque quiero decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor Este pobre corazón Sufrido por tu forma de amar Este pobre corazón Este pobre corazón Sufrido por tu forma de amar No sentiré lo que es amar Porque quiero decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar Porque quiero decirte mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar No sentiré lo que es amar Porque eres Porque eres Linda Linda Hechicera Invento Y salta Y salta Y salta Y salta Y salta Ay, mi vida, ¿qué es lo que hiciste? Te sueño de noche y día, pienso en ti Ay, nochachita, quería abrazarte No sé lo que pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Recuerda que eres hechicera, hechicera, hechicera ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde estamos los compadres? ¿Dónde está la dueña de casa? Bailará, bailará, eso Ahora sí, simplemente ¿Dónde está la dueña de casa? 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 Para el señor Podrío David Montachana, abrazo Familia Galarza, ¿dónde? Oh, mi hijita, ¿qué es lo que hiciste? Yo sueño la noche y el día, pienso en ti Hay muchachita que me ha pasado No sé lo que pasa, estoy loco por ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Me cuenta que eres hechicera, hechicera, hechicera Cada momento pienso en ti, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti Chuy, chuy, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Tu mamá y tu papá, bailen Con las manitas, chuy, 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 chuy Con las manitas, chuy, 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 chuy Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, uh, papá, uh, mamá Chuy, chuy ¿Dónde está la familia Montachana? La familia Galarza En Nueva York, todavía, ¿no? Chuy, chuy, chuy Con las manitas, chuy, chuy La solita va Chuy, chuy Con las manitas, chuy, chuy La solita va Uh, uh, papá, uh, mamá Uh, uh, papá, uh, mamá Para Maquina Televisión Quizá Pincha TV ¿Dónde, dónde? ¡Eso! Vamos ahora al fondo, al fondo Chuy, chuy Con las manitas, chuy, chuy La solita va Chuy, chuy Con las manitas, chuy, chuy La solita va Uh, uh, papá, uh, mamá Uh, uh, papá, uh, mamá ¿Dónde estamos la gente de Agobarquillo? ¿Dónde, dónde? Barrio Pasaloma Me invito a bailar y gozar Para el amor imposible De el gurista En la cárcel Así habrá sido mi ser Que quererte solo a vos Así habrá sido mi ser Que quererte solo a vos Teniendo cuantos cariños Que le amaba más de vos Teniendo cuantos cariños Que le amaba más de vos Así Mi destino Te llena tantos cariños Me fracasé Ahora, ahora Y del otro lado Te escribí Y yo nadando Me crucé Del otro lado Me gris Y yo nadando Me crucé Por encontrar un cariño Que el otro año Yo dejé Por encontrar un cariño Que el otro año Yo dejé Zapatá, zapatá, zapatá Zapatá, zapatá, zapatá Zapatá, zapatá, zapatá Que chicha hay que tomar Señora dueña de gas Que chicha hay que tomar Un cerveza de otro poco Y verás como de bailar Un cerveza de otro poco Y verás como de bailar Saludan, saludan Aquí está Pincho Está bien En vivo y en directo Con todos los amigos En Nueva York Salud señor Angelito de Larza ¡Vaya! Así habrá sido mi suerte De quererte solo a vos Así habrá sido mi suerte De quererte solo a vos Veniendo a cuantos cariños Que le hagan a las que vos Veniendo a cuantos cariños Que le hagan a las que vos ¡Y que vivan los bautizados! Del otro lado De trilla y yo nadando Me cruza Del otro lado De trilla y yo nadando Me cruza Por encontrar un cariño Que ladro No, yo, yo Por encontrar un cariño Que ladro No, yo dejé ¿Dónde estamos? A ver La gente Llega a Manquillo Barrio Pesaloma ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Eso! En mi mesita yo tengo mi mesita Para mañana ir a la calle a vender No me da vergüenza, tengo mi trabajo Yo nadie estafó, yo nadie robó Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no robar Por favor déjeme ya Para mi ventita Que mañana me voy Mañana me voy Javi manda saludos ¡Ey! 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 ¡Eso! En mi mesita yo tengo mi mesita Para mañana ir a la calle a vender No me da vergüenza, tengo mi trabajo Yo a nadie robo, yo a nadie zafo Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no roba Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no roba Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no roba Por favor déjeme ya, no me quite mi venta Trabajar en la ciudad es mi afán y no roba Bueno, bueno, bueno señores, señores Dote, 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 dote Haga el favor de bailar más rapidito 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 Señores, señores, a ver dónde estamos la familia Galar, Samantachana, ¿dónde estamos? ¿Dónde? No hay ¿Dónde están los compadres? Ahí estamos vivos ¿Dónde la dueña de casa? No hay Ahí está, dale, dale Por ahí dele a sus compadres a Cartaguito Por acá te van a llegar A su esposo también, el que está viendo en vivo y en directo Saluda a su esposo, saludo Diga salud Por ti Y las que vengan Saluden en vivo y en directo al maquino de televisión Saluden, saluden Hola, hola, ya está, ya está la cámara Ya está la cámara, eso, eso Vamos a ver los más alegres, quiero ver Cuántos varones hay esta noche Arriba esa mano Vamos a ver los más alegres, vamos a ver los más alegres Los más alegres, por favor Hombres y mujeres con la palma arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba Hombres y mujeres con las palmas arriba Y esto va Para el señor Duro, duro Ángel Balanza en Nueva York Y para la familia Ablanza Y la taxi Un abrazo ¡Vaya! Porque ando buscando un amor ¿Dónde estás, amor? Ando buscando un amor Para poder ser feliz Quiero encontrarte mi amor Para poder sonreír ¿Qué cosa? Ando buscando un amor Para poder ser feliz Para poder ser feliz Quiero encontrarte mi amor Para poder sonreír ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días Te busco en mis noches Y no sé dónde estarás Y no sé dónde estarás ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días Te busco en mis noches Y no sé dónde estarás Y no sé dónde estarás Y para la manzana Vamos a ver A las manos arriba ¿Qué? ¿Dónde estamos? Las manzanas Arriba esa mano Vamos a bailar Qué bonito Qué bonito A no se le venda Se baila Eso, qué bonito Qué bonito Sabroso Jóvatelo Ando buscando un amor Para poder sonreír Quiero encontrarte, mi amor Para poder ser feliz Ando buscando un amor Para poder sonreír Quiero encontrarte, mi amor Para poder ser feliz ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días Te busco en mis noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días Te busco en mis noches Y no sé dónde estarás Y para la familia Galanza Motachana En Nueva York Jonathan Galanza Eso, que no sabían de vivo Y en directo ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días Te busco en mis noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde estás, mi vida? ¿Dónde estás, mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días Te busco en mis noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde estamos, mi gente? Dejo Marquillo ¡Ey! ¿Y por qué me pagas así, Maki Sonido? Si todo Todo lo damos Solito Y claro que sí El saludito muy especial Para Ángel Galanzas En los Estados Unidos Claro que sí, carrito Ahí está Tu hija pincha TV Transmisión en vivo ¿Por qué me pagas así, mujer? Al hombre que más te amo Si solo te lo entregué a ti ¿Por qué me digas tu amor? ¿Por qué me pagas así, mujer? Al hombre que más te amo Si todo te lo entregué a ti ¿Por qué me digas tu amor? A donde por donde iré, mi amor A donde por donde iré La culpa la tienes tú, mujer Que no me sufro, querer Llorando recordarás, mujer Lo que pensiste sobre él Si mi mala suerte ha sido así ¿Por qué me digas tu amor? ¿Por qué me pagas así, mujer? Al hombre que más te amo Si todo te lo entregué a ti ¿Por qué me digas tu amor? ¿Por qué me pagas así, amor? Al hombre que más te amo Al hombre que te dio Porque me negas tu amor Porque me pagas así mujer, al hombre que más te amo Si todo te lo entregué a ti, porque me negas tu amor Porque me pagas así mujer, al hombre que más te amo Si todo te lo entregué a ti, porque me negas tu amor ¿Dónde están las cintas del bautizado? ¿A dónde pongo te iré mi amor? ¿A dónde pongo lejos me iré? La culpa la tiene su mujer, que no supo perder Llorando recolgarás mujer, lo que me hiciste sufrir Si mi mala suerte ha sido así, porque me negas tu amor Porque me pagas así mujer, al hombre que más te amo Si todo te lo entregué a ti, porque me negas tu amor Llorando recolgarás mujer, lo que me hiciste sufrir Si mi mala suerte ha sido así, porque me negas tu amor ¿Por qué me pagas así mujer, al hombre que más te amo? Si todo te lo entregué a ti, porque me negas tu amor Ahora sí En esta parte, saludando Para los padres, Ángel Galarza Jonathan Galarza Patricia Montachana, ¿dónde estamos? ¿Estamos de aquí? ¿Estamos de activos? ¿Y los padrinos? Kelly, David, Montachana, ¿dónde está? Mañana, 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 mañana Voy a despedirme, voy a despedirme Palmeiras perdidas Mañana, 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 mañana Me voy a despedirme Para no ver como la cara y grata Como ese Esos lindos ojos Ya no vi TVR más Ya no vi TVR más Palmeiras perdidas Esos ojos color marrón ¿Qué pasa, Vakeli? Esos ojitos Esos ojitos color marrón Eso ¿Sotrillan? 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 En vivo, en vivo Por tu mal carácter Por tu mal carácter Ya no me has de ver más Ya no me has de ver más Palmeras perdidas Eso, dará, dará Dará traguito por ahí Dará traguito ¡Vamos, vamos! ¿Cuál tuvo la culpa? ¿Cuál tuvo la culpa? Para separarnos Para separarnos Palmeras perdidas Bueno, señores, señores ¿Dónde estamos a ver la gente más alegre? ¿Hombres? ¿Semí hombres? ¿Mujeres? Sí, eso, eh Mujeres están más sanos que los hombres Al fondo, ¿cómo estamos? Al fondo, al fondo Si hay trago o no hay trago para mandarle a llevar ¡No hay! La familia, ¿qué pasó? La familia Galarza ¿Qué pasó? Al fondo no hay trago Dice Vida nomás Ya está pagado Sí, vayan nomás Acá arriba está una tiendita Saquen la cuenta de nosotros y mañana encargamos de pagar Bueno, señores, señores ¿Dónde estamos a ver? ¿Dónde están los compadres? Los compadres Y la comadre A ver, ¿dónde está? No hay Vea aquí Eso, vea los compadres ¿Están dando o no están dando? Eso, vea Alza a su compadre Está viendo Alza a su compadre Eso, salud, salud ¡Toma que listo! Eso ¡Vamos, Alex! Y hasta abajito Sabonoso Y es abajo El Edi Paul El Internacional Desde Chisto, Ecuador Y desde Cuchibamba Así como yo te quiero Dime, ¿qué te va a querer? Quiero ser tu compañero Y eso fue la porción Y donde no tenga dinero Mi amor sincero Ya para el mar Quiero ser tu prisionero De tu cautiverio Y no podré salvar Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo Para quererte Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo Para perdonarte Así como yo te quise, mi amor Así como yo te amé Dime ¿Quién te va a querer? Nadie como yo No te quiero No te quiero Dime, ¿qué te va a querer? Y aunque tu compañero Y eso fue la porción Y yo quiero que no tenga dinero Mi amor sincero Y a cara de mar Quiero ser tu prisionero De tu cautiverio No podré salvar Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo Para quererte Nadie como yo Nadie como yo Nadie como yo Para adorarte Ahora sí Ahora sí, compadres Chupe, chupe Chuya vida Chuya vida ¿Quién te va a querer? Nadie como yo Esto puede ser Muchísima Últimamente lo sé, por eso te odio, con todas mis fuerzas, no quiero verte nunca más No tardamos tiempo, que de tu cariño, no me quedan ganas de hablar Nada, no quiero nada, nada de ti, nada de ti Nada, no quiero nada, nada de ti, nada de ti No quiero saber nada, nada de ella, ¿por qué nos dejó? ¡Los vamos! ¡No es mi olor! Quiero saber nada de ti, si no me has pasado tu olor Prefiero no verte mil veces de muerte, que sigas manchando mi olor Rompí tu retrato, hice mil pedazos, todos los recuerdos de tu amor Te juro que ahora sí te olvidé, demonio disfrazado de mujer Contigo yo me equivoqué, definitivamente lo sé Por eso te odio, con todas mis fuerzas, no quiero verte nunca más No tardamos tiempo, que de tu cariño, no me quedan ganas de hablar Nada, no quiero nada, nada de ti, nada de ti Nada, no quiero nada, nada de ti Nada de ti ¡DJ! ¡Y desde el centro aquí se pincha! ¡Vuelve! ¡Ladrores! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Que quedamos bailando, hermanitos, hermosos! Ay, llorarás mañana, cuando yo me vaya Llorarán tus ojos, lágrimas de amor Llorarán tus ojos, lágrimas de amor Y yo te llenéte sola, entenderás lo nuevo Entenderás que te amo, y muy tarde será Comprenderás que te amo, y muy tarde será Y si te vas ¡Que te vaya bien! ¡Mira, 35, 9, 3! ¡Aquí ya estamos, Escudor! ¡Y la que nunca morirá! ¡Liebre, ¿verdad? ¡Va, va, va! ¡Hasta arriba! ¡Mira, familia! ¡Y el camino que estamos! Entonces llorarás, cuando llore por ti Lamentando el dolor Llorarás y llorarás Llorarán tus ojos, lágrimas de amor Llorarán tus ojos, lágrimas de amor ¿Dónde estamos, Salernes? ¡Más Salernes, por favor! ¿Cuántos Salernes vinieron mañana a la fiesta? ¡Quieres ver la mano arriba, por favor! ¡Los varones, Más Salernes! ¡Arriba la mano! ¿Dónde estamos, los Más Salernes? ¡Quieres ver la gente del fondo! ¡La mano arriba! 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 ¿Dónde estamos, los Mujercitas? ¡Alegres! ¡La mano arriba, por favor! Esto para la chica, para la chica de negro ¡Qué bonito! Esto se va a ir hacia vos, salió cariño, sabroso Y para el señor madrino ¡La señora madrina! Un abrazo grande, la familia montañana ¡Para bailar ya bonito, se viene el recuerdo! ¡Simplemente recuerdos! ¡Vaya! ¡Alitas! ¡Alitas de ilusión! ¡Solo porque te quiero! ¡Porque te amo! ¡Porque te amo! ¡Bravo! ¡Con amor y sentimiento! ¡Aquí estamos de favor! ¡Simplemente lo mejores! ¡Es de chisapista! ¡Para el color y el color! ¡Sonido mágico! ¡Este es tuyo con para mí! ¡Pares! ¡Avecho! ¡Eres la dueña de mi amor! ¡Avecho! 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 ¡Suscríbete! ¡Avecho! Tú eres cariñosa y sentimental la anita de mi ilusión yo te quiero tanto ven junto a mí no me dejes por favor carito mío regresa a mí termina con mi dolor venga y ya no puedo con este amor que mata mi corazón ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Eso! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡El duro del timbal! ¡Orlando! Eres una dueña de mi amor, anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me digas por favor Carito mío, regresa a mí, termina con mi dolor Ven que yo no puedo con este amor, quémate a mi corazón Eres una dueña de mi amor, anita de mi ilusión Con tus labios rojos me enloqueció, anita de mi corazón Tú eres cariñosa y sentimental, anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me digas por favor Carito mío, regresa a mí, termina con mi dolor Ven que yo no puedo con este amor, quémate a mi corazón Tú eres cariñosa y sentimental, anita de mi ilusión Yo te quiero tanto, ven junto a mí, no me digas por favor Carito mío, regresa a mí, termina con mi dolor Ven que yo no puedo con este amor, quémate a mi corazón DJ Y volvemos En contado de minutos, que esto es recién Y que viva Las Notizadas